Señor Navarro, usted dijo el otro día en un vídeo que las abuelitas que viven en un piso, viven de su mísera pensión, que probablemente no tenga ni coche, no tiene por qué mantener las autovías y las autopistas españolas. Obviamente que no, señor Navarro, obviamente que no. Las autopistas y las carreteras ya las mantienen, no los que las usan, ya lo mantiene la población española, la mantiene el contribuyente que lo paga con su sudor y mantiene también su sueldo y mantiene este gobierno, mantiene a 18 millones de parásitos que hay en España, viviendo del cuento. Sí, sí, señor Navarro, sí. Las autopistas, las autovías, el mantenimiento, que las pague el que las usa. ¿Y quién cree usted que las paga, señor Navarro? El gobierno, ¿sí? ¿Y con qué dinero? Con los del contribuyente, que el gobierno les quita. ¿Verdad? ¿O dónde piensa usted que sale el dinero? ¿Eh? ¿De dónde piensa usted que sale el dinero? ¿Del gobierno? ¿Y su sueldo dónde piensa que sale? ¿Del gobierno? No, no. No, señor Navarro. Su sueldo y los sueldos de los 18 millones que cobran sin trabajar en España sale de esa abuelita y del resto de los españoles. Ahora, ha obviado usted una cosa bastante importante, ¿no? La abuelita tiene que pagar la electricidad, el agua, que está más cara, más cara imposible, de los ocupas, que lo ocupa en su casa y ella es la responsable de que a esos señores no le falte ni luz ni agua. ¿Eh? Porque la pueden denunciar si se la cortan. La abuelita mantiene a los menas. La abuelita mantiene la invasión que entra por el norte y por el sur, la invasión del pueblo español. La abuelita mantiene los abortos, que hay abortos 3.200 al mes y cada aborto cuesta entre 250 euros y 300 euros. Y eso sale del bolsillo de su abuelita y de las demás abuelitas de España, señor Navarro. La abuelita tiene que mantener la seguridad social universal, que vienen aquí a abortar, vienen a curarse de cánceres, etcétera, etcétera, porque les sale gratis. La abuelita tiene que mantener los regalos de 400 euros, 200 euros y tal. Vamos, la compra del voto para el Partido Socialista. La abuelita tiene que mantener la paga de los mayores de 52 años. La abuelita tiene que mantener la paga vital, universal. La abuelita tiene que mantener la ayuda a domicilio. Y no es solo su abuelita, sino todas las abuelitas de España, señor Navarro, ignorante, que eres un ignorante. Ya chocheas. No sé si es por la edad que chocheas o es la edad la que te hace chochear. No sé. Ya estoy un poco confuso. O sea que la abuelita no tiene por qué pagar el mantenimiento de carreteras, autopistas y autovías. Pero sí tiene que mantener a todos estos parásitos nacionales y los de fuera que vienen a chupar gracias a las leyes que hace el gobierno Frankenstein. ¿Verdad? 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 Gracias.